Estamos con Sergio Páez, que es presidente de la Asociación de la Liga Mendozina de Fútbol de Mesa. Bueno, ¿qué evento se aproxima? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo próximo que tenemos es este jueves 6 de junio, a las 21 horas, en el Polideportivo de la Colonia. Vamos a estar presentando los nuevos metegoles mundialistas que hemos tenido la suerte de poder adquirir con la Liga Mendozina a través de sponsors, ya sean extranjeros como locales también. También vinieron una ayuda muy importante del exterior, nos pudieron ayudar y ahora en este momento nos posicionamos como la única asociación de metegol que tiene metegoles mundialistas en toda América, Sudamérica, perdón, de esta marca que se llama Roberto Sport. En el área paraolímpica es una ayuda muy grande, ya que los metegoles que vinieron son adaptados para silla de ruedas, pero cuando se suben las patas se puede usar también convencional para personas olímpicas. Bien, repetime el evento, horario, si la gente puede ir. Sí, todo el mundo está invitado, así que pueden ir y ya que está a probar también los metegoles mundialistas que son Roberto Sport, son metegoles que son muy importantes para nuestra asociación porque nosotros teníamos metegoles criollos nada más, hecho acá en Argentina ahora con esta llegada nos hemos posicionado junto con las demás asociaciones de América con metegoles que realmente podemos organizar torneos internacionales y bueno, quien dice que en un futuro podamos estar llegando a la Copa América que es en octubre con los chicos y el año que viene participar en el mundial, que nos estamos preparando para eso, para el mundial que se lleva a cabo en España y bueno, nos vamos a presentar con nuestra selección paralímpica, con los chicos adaptados para silla de ruedas que tenemos nuestra selección acá en Mendoza, así que bueno, gracias a Dios venimos muy bien el viernes 6 de junio, perdón, jueves, 6 de junio, el próximo jueves a las 21 horas en el Polideportivo de la Colonia van a haber autoridades, vamos a poder jugar mucho al metegoles, estrenando los metegoles nuevos así que bueno, quedan todos invitados en familia y por supuesto que algo vamos a tomar vamos a hacer un pequeño ágape para recibir a las autoridades y a los sponsors que nos van a estar visitando ¿Hay que pagar algo? No, 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 la actividad es libre y gratuita, después los días de entrenamiento, martes y jueves que nos juntamos ahí en la Colonia también la actividad es libre y gratuita, puede ir todo el mundo a jugar sin necesidad de pensar que hay una cuota o algo, solamente ir y divertirse, así que bueno, están todos, todos invitados